Pero no podemos ignorar que en nuestro continente persisten regímenes dictatoriales que roban la ilusión, la esperanza, los sueños y los derechos humanos de su propia población. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Creemos firmemente que nuestra región, a pesar de las diferencias, debe trabajar en conjunto para generar riqueza, compartir la prosperidad que beneficia a nuestros pueblos. La ideologización como acto de fanatismo o de superioridad debe ser erradicada. Nuestro objetivo debe ser trabajar por el bien general, respetando nuestras diferencias en beneficio de nuestros pueblos. Gracias. Gracias. Gracias.